Se hace constar esta es la audiencia que fue convocada para hacerle saber al señor Javier Duarte de Ochoa el motivo de su atención y pues tomar las determinaciones que corresponden con relación al procedimiento de extradición que se ha iniciado en su contra. Voy a verificar la presencia de quienes han sido convocados para hacerle esta audiencia por parte de la Fiscalía. A un constar que está presente la licenciada Vilma de Esperanza Perdomo Venegas, el licenciado José Antonio Realtán Esplendía y ya Karina Marleni Bolaños Don Villar. Por parte de la Defensa, aquí presentaron las credenciales de los abogados, Amarili Sondina Navas Portillo, Oscar Giovanni Pastrano Rodas y de la Defensa Pública, el licenciado Germán Oswaldo Porrenos. Muy buenas tardes a todos. Don Javier Duarte de Ochoa, ¿es usted? Sí, señor. Muy bien, vamos a contar su presencia entonces y de clara abierta esta audiencia, les voy a pedir al requerido en este caso, el reclamado, que nos determine realmente quiénes van a ser sus abogados de defensa. Porque se presentaron varios escritos aquí de varias personas que ejercen esta profesión. Que manifestaron que, ¿cómo se llama? Iban a ser abogados únicos. Así que determinemos quiénes serán sus abogados para... Sí, los abogados son Oscar Giovanni Pastrano Rodas y la licenciada Amarili Sondina Navas Portillo. Muy bien, muy bien. Muy bien, de parte del tribunal mandamos a requerir a la defensa pública penal que nos nombrara abogado defensor público por aquello que no hubiera un abogado nombrado por usted. Así que cubrimos esa posibilidad y ya que no hay necesidad, le agradecemos al licenciado por ponernos su presencia y su acceso a la retirada. Muy bien, le voy a pedir al señor Javier Duarte de Ochoa que nos haga el favor de ubicarse aquí adelante. Le agradecemos al licenciado por ponernos su presencia y su acceso a la retirada. Señor Javier Duarte de Ochoa. de evitar los reflectores y los flashes porque de verdad que nos distraen bastante así que les pido su silencio y a lo que vamos a hacer muy bien don Javier Duarte pues le hago saber que creo que ya hace algunos días que se detuvo de alguna manera le dieron alguna información sobre el hecho de que el gobierno de Guatemala ha recibido una solicitud de parte del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para digamos que se le aprendiera presuntamente bueno con la promesa de que en el término que está establecido en el plazo previsto se va a presentar la solicitud formal de extradición y todos los documentos que el tratado de extradición que hay entre Guatemala y México pues está firmado entonces por ello pues se le detuvo y ahora pues nos corresponde determinar qué es lo que va a continuar del trámite de este procedimiento para que podamos hacerlo en primer lugar le voy a pedir alguna información únicamente de datos personales de alguna manera ya le pidieron algo de esto pero nos vamos a ver Javier Duarte de Ochoa 43 años Carime Macías Tubilla Javier Duarte Franco Finado falleció en 1985 el nombre de mi madre María Cecilia de Ochoa Huasti ¿Qué profesión tiene usted? Soy exfuncionario público mi grado académico es doctor en economía ¿Su nacionalidad? Mexicano ¿El tiempo que tiene de estar usted en Guatemala? Seis meses ¿El lugar y la fecha en que nació? 19 de septiembre de 1973 en la ciudad de Veracruz Veracruz, México ¿La dirección de su casa aquí en Guatemala? No tengo domicilio aquí en Guatemala No tiene domicilio aquí en Guatemala ¿El lugar de su residencia en México? Calle 1 número 1925 Fraccionamiento Alameda Ciudad Córdoba Veracruz, México Muy bien Tenemos los abogados tenemos el pasaporte o algún documento de identificación del reclamado disponible No contamos con dicho documento yo creo que fue en el momento que se le estuvo yo creo que fue consignado dentro del expediente pero sobre ese extremo no se nos ha informado porque no tenemos no hemos tenido acceso a esa información bueno vamos a verificarlo aquí usted recordará el pasaporte se lo se lo enseñe a la juez ah bueno perfecto ella tomó datos del pasaporte bueno le quiero informar algunas cuestiones acerca de digamos nuestras leyes aquí en Guatemala para que usted vaya pues determinando cómo va a conducir en primer lugar pues estamos claros de que si se solicitó su aprehensión provisional con miras a su extradición pues lo están persiguiendo en su país por la condición de algún delito de acuerdo a nuestras leyes cuando ocurre algo así pues nosotros tenemos que proveerle su defensa y pues hacer todo el trámite que corresponde entonces como consecuencia de esto aquí tenemos que realizar este trámite que consiste esencialmente en determinar si se cumplen los requisitos que están previstos en el tratado que hay entre México y Guatemala para autorizar su entrega a este país o no en eso consiste específicamente en nuestra función en esto nosotros determinamos que aquí en Guatemala a usted no se le va a juzgar y a nosotros lo único que nos dicen es de qué delito se le acusa cuáles son los hechos por los cuales se le está persiguiendo vemos los documentos que justifican esto y de acuerdo a nuestra evaluación hacemos la determinación y corresponde así que en este caso usted aquí en Guatemala no tiene ninguna obligación de responder preguntas de nada nada que ver con eso por lo cual le están persiguiendo en su país aquí en Guatemala no se le va a juzgar de ninguna manera por nada de eso y pues no tiene por qué responder preguntas relacionadas con esa situación aquí insisto es un trámite que hacemos solo para establecer lo que ya le he dicho así que libremente puede guardar silencio no tiene por qué responder preguntas de ninguna nosotros en este momento como solo tenemos una digamos una solicitud de aprehensión tenemos muy poca información sobre esos hechos de los cuales se le está digamos persiguiendo en su país le voy a dar la palabra a los señores cristales ahorita para que le informe lo que tenemos ahorita de datos sobre esta situación así que conmigo señor fiscal cualquiera de los que vienen pueden hacerle saber a él por eso muy bien muchas gracias buenas tardes a los honorable tribunal buenas tardes a todos los presentes en mi calidad de agente fiscal de la unidad especializada de asuntos internacionales del ministerio público de Guatemala calidad que acredito con la personería correspondiente previamente solicito apersonarme a este proceso de extracción y en esta ocasión me acompañan las abogadas Vilma Esperanza Pedro Medelleras y Karina Marbeni Bolaños del Villar fiscal de sección y agente fiscal respectivamente de esta unidad quienes actuarán conjunta separada o indiscutamente en esta audiencia asimismo señalo como lugar para recibir notificaciones la sede del ministerio público en este caso nuestra unidad ubicada en el séptimo nivel a la norte del ministerio público ubicada en la 15 avenida 1516 zona 1 barrio Gerona y reporto los teléfonos 2411 9191 en las extensiones 17960 y 17963 así como los correos electrónicos de la institución uei arroba mp.gov.gt pperdomo arroba mp.gov.gt k bolanos arroba mp.gov.gt y jgaldames arroba mp.gt como antecedente al procedimiento de extradición el 15 de abril de 2017 el ministerio de relaciones exteriores de la república de guatemala comunica al ministerio público la nota verbal identificada con el correlativo oa un mil 11 de fecha 15 de abril de 2017 de la honorable embajada de los estados unidos mexicanos que contiene la precisión de detención provisional con miras a una formal extradición del señor ciudadano mexicano javier javier lo anterior la representación diplomática lo fundamenta en los artículos cuarto y noveno del tratado de extradición entre el gobierno de los estados unidos mexicanos y la república de guatemala suscrito en la ciudad de méxico el 17 de marzo de 1997 y aprobado por el congreso de la república de guatemala el 3 de febrero de 2005 de acuerdo al decreto 5 2005 al hacer el análisis respectivo y encontrar que tal petición cumplía con todos los requisitos necesarios legales se procedió a solicitar la medida urgente de detención provisional con fines a una formal extradición del señor requerido esto se hizo ante el juzgado de primera instancia penal de turno de la ciudad de guatemala quien también potejó la documentación que la embajada mexicana envió y tomando en consideración que se ajustaba a nuestra ley y al tratado vigente accedió a otorgar la orden de atención en ese sentido en este momento hago entrega de la solicitud referida en original con sus respectivas copias al tribunal informando también que la defensa técnica ya cuenta con una copia de las actuaciones para los efectos correspondientes el fundamento de tal requerimiento se concreta en los hechos que a continuación se le harán del conocimiento del señor Javier Duarte de Ochoa el gobierno de los Estados Unidos mexicanos lo solicita en extradición para que comparezca ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal de la ciudad de México donde en la causa penal 97 diagonal 2016 el 14 de octubre de 2016 se libró orden de aprehensión en su contra por su probable participación en la comisión de los siguientes ilícitos delincuencia organizada previsto y sancionado en el artículo 2 fracción primera respecto del ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en relación con el diverso 4 fracción primera inciso a funciones de dirección de la ley federal contra la diligencia organizada operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto y sancionado en el artículo 400 bis fracción segunda hipótesis al que por sí o por interpósita persona pretenda ocultar el origen de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita del código penal federal ambos ordenamientos se encuentran vigentes o se encontraban vigentes en el momento en que sucedieron los hechos que se han investigado los hechos por los cuales se encuentra el día de hoy el señor requerió extradición son los siguientes el señor javier duarte de ochoa fue gobernador del estado de veracruz república de méxico del periodo comprendido del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016 durante su mandato en coordinación con otras personas realizó un complejo esquema de operación para introducir recursos al sistema financiero mexicano y así otorgarles una apariencia de licitud para lo cual fingieron que los mismos fueron obtenidos como producto de la venta de terrenos pertenecientes al núcleo ejidal del ERMA en el municipio de Campeche ubicado en el estado de Campeche de igual manera adquirió a través de prestanombres diversos inmuebles con recursos que provenían del erario del gobierno del estado de Veracruz la investigación de las autoridades mexicanas inició con la denuncia de la unidad de inteligencia financiera presentada el 6 de octubre de 2016 ante la Procuraduría General de la República derivado de la obtención de información sobre el uso de recursos federales y estatales para fines privados sobre su desvío ocultamiento distracción de fondos y en términos generales sobre la utilización indebida de recursos gubernamentales que pudieran haber tenido lugar con motivo de tales operaciones que se realizaron por instrucciones del ahora exgobernador de Veracruz el señor Duarte de Ochoa se ha logrado determinar que desde finales del año 2010 es decir cuando comenzó el mandato como gobernador don Javier Duarte de Ochoa invitó a varios de sus amigos a colaborar con él para hacer inversiones y negocios dentro de las personas a las que reclutó se encuentra Alfonso Ortega López Moisés Manzur Cisneros José Juan Llanero Rodríguez Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mori cada uno de los integrantes tendría diversas actividades que realizar Alfonso Ortega López entre sus actividades tenía la obligación de buscar oportunidades para invertir dinero Moisés Manzur Cisneros entre otras operaría las instrucciones del hoy requerido en extradición y serviría como testaferro José Juan Dianero Rodríguez se encargaría entre otras de estructurar y realizar los pagos que correspondían a las actividades de inversión y venta que se ejecutaran y de igual manera serviría como testaferro Rafael Gerardo Rosas Bocardo entre otras prestaría su nombre para la adquisición de inmuebles y Mario Rosales Mora trabajaba en una notaría en la que se llevarían a cabo diversas operaciones de igual forma cumpliría como prestanomes el 12 de octubre de 2016 Alfonso Ortega López en adelante nombrado como Ortega declaró ante las autoridades correspondientes que el 31 de diciembre del año 2010 durante una fiesta que se celebró en el departamento ubicado en Torre Bén nivel 1 lote 7 del conjunto Finestre en Escapas y Guatanejo Javier Javier Duarte de Ochoa lo instruyó a recibir fondos y situarlos en diversas inversiones Ortega añadió que el hoy requerido se ostentaba como dueño del departamento antes citado y posteriormente tuvo conocimiento que el señor Duarte de Ochoa también era dueño de dos departamentos más en dichos conjuntos los cuales se adquirieron el 17 de mayo de 2010 a través de una negociación que realizó José Juan Llanero Rodríguez con los representantes de la desarrolladora denominada Ventas al Arrecife con valor aproximado de un millón 500 mil dólares de los Estados Unidos por cada apartamento Ortega refirió que por órdenes del señor Duarte de Ochoa el 3 de febrero de 2011 constituyó una sociedad para un negocio inmobiliario la cual fue denominada Inmobiliaria Robor S.A. de C.D. y en la cual aparece como accionista el señor Mario Rosales Moray Ortega posteriormente el 12 de mayo de 2011 Inmobiliaria Robor adquirió dos inmuebles contiguos en la calle Sierra Fría número 715 en la colonia Loma de Chapultepec en la ahora Ciudad de México dichos inmuebles según cobran en las documentales tienen un valor por la cantidad de 47 millones de pesos Javier Tuarte de Ochoa le dijo a Ortega que en ese lugar pretendía construir su casa de retiro en marzo de 2011 durante las fiestas de Cumbre Tajín que es una fiesta tradicional el hoy requerido le instruyó a Ortega que adquiriera una lancha Acua Riva de la marca italiana Riva que normalmente se utiliza en los lagos de Europa para lo anterior le encomendó constituir la empresa Alpargata Marine Ventures Corporation con el fin de que a través de esta se realizara la operación de compraventa con la empresa distribuidora de yates Ferretti Group en Fort Lauderdale Florida el precio de la citada embarcación era de 790 mil dólares de los Estados Unidos de América después de realizada las negociaciones don Javier Duarte de Ochoa le ordenó a Ortega dar instrucciones al despacho de Contreras y Llanero para que efectuaran el pago de la embarcación Ortega señala que él específicamente dio la instrucción a José Juan Llanero de pagar pues quien según lo dicho por el hoy requerido en extradición era quien manejaba esos recursos meses después Ortega se enteró de la existencia de unas parcelas ubicadas en el estado de Campeche perteneciente al núcleo ejidal denominado Lerma la compra de dichas parcelas era un buen negocio por lo que Ortega planteó el negocio a don Javier Duarte de Ochoa quien una vez que analizó los detalles del mismo ordenó a Ortega se procediera a la compra de 21 parcelas las cuales deberían ser adquiridas a nombre del propio Ortega 4 José Juan Llanero Rodríguez 3 Rafael Gerardo Rosas Bocardo 5 y Moisés Mansur Cisneros 9 el costo total de las parcelas fue de aproximadamente 20 millones de pesos Ortega José Juan Llanero Rodríguez Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Moisés Mansur Cisneros realizaron una serie de acciones para poder comprar dichas parcelas pues las mismas como ya se mencionó eran parte de un núcleo ejidal lo que significa que sólo los ejidatarios de dicho núcleo podrían adquirir las mismas es por ello que Ortega José Juan Llanero Rodríguez Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Moisés Mansur Cisneros para adquirir las parcelas demostraron falsamente durante las asambleas convocadas por el comisariado ejidal haber vivido por más de un año en la comunidad ejidal y así demostrar ser avecindados del núcleo ejidal de esta manera lograron ser reconocidos con el carácter de ejidatarios hecho que los dotó de las facultades necesarias para comprar dichas parcelas una vez reconocidos como ejidatarios adquirieron los derechos parcelarios en el mes de agosto de 2013 Ortega celebró un acuerdo con la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A. S.B. empresa que según la investigación realizada por las autoridades presenta características compatibles con las denominadas empresa fachada pues estas no desempeñan actividades de comercio reales y carecen de una estructura empresarial real desprendiéndose de la investigación que solo existe en papel ahora bien según Ortega la citada empresa compraría las cuatro parcelas ejidales de las cuales él era el propietario en la cantidad en la que fueron valvadas por un corredor público de igual forma Moisés Mansur Cisneros pactó la venta de cinco de las nueve parcelas adquiridas a la empresa consorcio Brades S.A. que se ve también empresa fachada conforme al precio señalado en el avalúo de Salomón Vargas quien era corredor público una vez vendida las parcelas de Ortega don Javier Noarte de Ochoa le pidió destinar a los recursos para otros fines Ortega señaló haber acordado con el hoy requerido en extradición que fondeara dichos recursos a través de distintas sociedades para lo cual le proporcionó los datos de las cuentas de la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A. y S.B. El dinero que se recibió de la empresa Terra Urbanizaciones y Desarrollos Inmobiliarios S.A. y S.B. por la venta de las parcelas del égido Lerma fue entregado a la empresa Cartujano la cual era propiedad de Moisés Manzur Cisneros en un 1% y José Antonio Bandín Ruiz en un 99% de igual manera Ortega en su declaración ministerial añadió que don Javier Duarte de Ochoa cuenta con varios inmuebles los cuales están a nombre de diversas personas es decir de testaferros o prestanombres entre los inmuebles que se saben le pertenecen está una casa en la ciudad de Córdoba Veracruz inmueble conocido como el Faunito el cual fue propiedad de José Francisco García González quien se lo vendió el 4 de marzo de 2014 a José Juan Pianero Rodríguez sirviendo este último como testaferro del hoy requerido en extradición a Ortega le consta que el exgobernador era quien disponía del citado inmueble Javier Duarte de Ochoa además cuenta con un departamento de lujo ubicado en el complejo Torre Pelícano en Boca del Río Veracruz y otro en la calle Campos Elicios número 71 bis en la colonia Polanco en la Ciudad de México este último lo utilizaba como residencia dicho inmueble está escriturado a nombre de Moisés Mansur Cisneros quien actúa como su testaferro Portera también señala tener conocimiento que durante el año 2015 diversas empresas fachadas o factureras entre las que se encuentran diseñadores arquitectónicos Melvan S.A. de C.B. Diseños arquitectónicos Alin S.R.L. de C.B. Medical Healthy Service H.2O. S.A. de C.B. fueron contactadas por el gobierno del estado de Veracruz para transferirle recursos provenientes de la Secretaría de Educación de dicha entidad federativa hasta por la cantidad de 350 millones de pesos que fueron destinados en gran parte para fondear por conducto de las personas morales antes señaladas y otras a las empresas terraurbanizaciones y desarrollos inmobiliarios S.A. de C.B. y consorcio Prades S.A. de C.B. Durante las investigaciones las autoridades correspondientes lograron entrevistar a Arturo Bermúdez Zurita quien durante el mandato de don Javier Duarte de Ochoa era secretario de seguridad pública y quien el 13 de diciembre de 2016 señaló que aproximadamente a mediados de 2014 recibió una llamada telefónica de Antonio Tarek Abdalá Saad que influía como tesorero de la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz durante la llamada Antonio Tarek Abdalá Saad le dijo que por instrucciones del gobernador es decir del señor Javier Duarte de Ochoa a partir de esta fecha todos los programas y recursos federales en materia de seguridad que llegaran al Estado de Veracruz ya no los iba a recibir la Secretaría de Finanzas sino que deberían ser recibidos en la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente tendrían que regresarlos a la Tesorería del Estado y algunas cantidades que él iba a ordenar se tendrían que pagar a diversos proveedores añadiendo que dicho sistema lo estaba siguiendo la Secretaría de Salud Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Logal y de Pesca Arturo Bermúdez Zurita se negó a realizar lo ordenado sin embargo Antonio Tareja Palazza le reiteró se trataba de una instrucción directa del gobernador don Javier Guarante de Ochoa Arturo Bermúdez Zurita relató que en algunas ocasiones diciendo que el hoy requerido una extradición aún era gobernador del Estado de Veracruz lo citó en un condominio de lujo ubicado en el sexto nivel del complejo Torre Pelícano en el bulevar Ávila Camacho en boca del río Veracruz en dicho lugar sostenían reuniones con otros secretarios del Estado de Veracruz e incluso en algunas ocasiones llegaron a quedarse a cenar en virtud de lo anterior Arturo Bermúdez Zurita se pudo percatar que habían cuadros con fotografías familiares en la sala en el comedor en el estudio y en todo momento el hoy requerido una extradición se ostentaba como dueño del inmueble así también le consta que a Arturo Bermúdez Zurita que Javier Duarte de Ochoa se ostentaba como dueño de un inmueble denominado el Fauní ubicado en el municipio de Forquín de las Flores en la ciudad de Córdoba Veracruz al cual llegó a ir un par de veces ya que el entonces gobernador lo mandó llamar para sostener reuniones de diversos temas un par de veces Arturo Bermúdez Zurita también refirió en su entrevista que también llegó a estar presente en el inmueble ubicado en avenida Campos Elicios número 71 BIS Colonia Polanco en la ciudad de México pues el entonces gobernador le pidió que acudiera a dicho lugar en dos ocasiones a fin de acordar diversos temas estando ahí pudo observar que habían fotografías familiares y cuadros con la imagen del entonces gobernador quien le mencionó que ese era el departamento que utilizaba cuando visitaba la ciudad de México las autoridades continuaron con las investigaciones correspondientes gracias a lo cual lograron obtener la declaración de José Juan Llanero Rodríguez y en ella refirió entre otras cosas que el motivo de su comparecencia era para señalar de manera clara y precisa datos y hechos que involucran en forma directa a don Javier Tuarte de Ochoa y la esposa de este de nombre Carime Macías Tubilla en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para beneficio propio José Juan Llanero Rodríguez en su declaración indica que a principio de diciembre de 2015 el señor Duarte de Ochoa le llamó para pedirle que realizara las sesiones necesarias para obtener un crédito bancario ya que necesitaba dinero para afrontar diversos gastos relacionados con los compromisos del mismo gobierno del estado de Veracruz tales como pago de nómina y alinaldo prestación que se entregó en el mes de diciembre José Juan Llanero Rodríguez contactó a personal del banco Intercam a quienes citó en su oficina a la cita también llegó Mauricio Audirá quien en ese momento era el secretario de finanzas del gobierno del estado de Veracruz sin que se llegara a un arreglo respecto al otorgamiento del crédito posteriormente José Juan Llanero Rodríguez recibió una llamada telefónica del hoy requerido en extradición haciéndole saber que había logrado el crédito que buscaba y que lo había conseguido con otra institución financiera pero que necesitaba una nueva gestoría fue cuando el señor Duarte de Ochoa le pidió le proporcionara el nombre de empresas que pudieran fingir como receptoras de fondos pertenecientes al estado de Veracruz lo anterior con el ánimo de satisfacer necesidades personales así como de sufragar los gastos en los que había incurrido para la obtención del crédito mencionado el entonces gobernador pidió que todo lo relacionado con las operaciones de facturación se tratara directamente con el subsecretario de administración y finanzas Juan Manuel del Castillo sin embargo este no pudo cumplir con lo ordenado lo que derivó en que las empresas se quejaran pues no tenían forma de acreditar los recursos recibidos es decir las empresas señalaban que el gobierno del estado de Veracruz efectivamente procedió a dispersar importantes cantidades de dinero a ellas pero Juan Manuel del Castillo no pudo materializar la facturación y con esto las empresas no pudieron acreditar haber tenido una licitación emitir una factura o celebrar algún contrato es decir las empresas simple y llanamente procedieron a captar los recursos del gobierno del estado de Veracruz sin justificación legal alguna José Juan Llanero Rodríguez le avisó del Bancerior a Moisés Mansur Cisneros a quien le pidió coordinar a una reunión con el hoy requerido en extradición para exponerle lo que pasaba y encontrar una solución pues era evidente que se estaba generando un problema con las empresas de facturación y con los diversos gestores que habitualmente habían sido además sus clientes en consecuencia Moisés Mansur Cisneros coordinó una reunión entre Don Javier Duarte de Ochoa y José Juan Llanero Rodríguez la cual se efectuó en la Casa Veracruz residencia oficial del exgobernador José Juan Llanero Rodríguez refiere que durante la entrevista le dijo al señor Duarte de Ochoa que los 350 millones de pesos que las empresas de facturación habían captado en diciembre de 2015 no tenía ninguna justificación respecto de su origen en virtud de tal irregularidad las empresas estaban presionando a fin de poder tratar de documentar las operaciones que habían celebrado con una dependencia del gobierno del estado de Veracruz la situación no se corrigió y fue que José Juan Llanero Rodríguez solicitó nuevamente una reunión con el señor Duarte de Ochoa para volver a tratar el asunto en febrero de 2016 don Javier Duarte de Ochoa se entrevistó con José Juan Llanero Rodríguez en la reunión este último le dijo al gobernador que había un problema muy grave y muy delicado ya que no había forma de justificar por parte del gobierno de Veracruz las salidas de los recursos entregados a las empresas de gestoría y facturación en respuesta el hoy requerido en extradición en un tono sumamente molesto le contestó que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver ese problema posteriormente José Juan Llanero Rodríguez se entrevistó con Juan Manuel del Castillo en una sede alterna de la Secretaría de Finanzas y estando ahí Juan Manuel del Castillo le dijo a José Juan Llanero Rodríguez que el problema que tenían no lo podían solucionar después de lo anterior durante una reunión realizada en Ciudad de México en el departamento del entonces gobernador el señor Duarte de Ochoa ubicado en Campos Elíseos número 71 bis de la colonia Polanco de la Ciudad de México José Juan Llanero Rodríguez le volvió a comentar al entonces gobernador que el asunto no había quedado solucionado don Javier Duarte de Ochoa le comentó que para la solución de ese asunto y debido a la ineficacia que había mostrado Juan Manuel del Castillo había decidido designar a Ignacio García Leiva para que él fuera quien se ocupara de solucionar esa problemática en consecuencia personal de las empresas de gestoría acompañada de personal del despacho de José Juan Llanero Rodríguez se entrevistaron varias veces con Ignacio García Leiva quien se comprometió a solucionar el asunto llegado mayo de 2016 la situación no presentaba ningún arreglo y cuando cuestionaba a Ignacio García Leiva sobre el compromiso que había adquirido para arreglar el problema este respondía que tenía cosas más importantes que solucionar en consecuencia José Juan Llanero Rodríguez dos veces más se entrevistó Llegado mayo de 2016 la situación no presentaba ningún arreglo y cuando cuestionaban a Ignacio García Leiva sobre el compromiso que había adquirido para arreglar el problema este respondía que tenía cosas más importantes que solucionar en consecuencia José Juan Llanero Rodríguez dos veces más se entrevistó con el hoy requerido en nuestra visión durante las entrevistas le exponía que las cosas aún no se arreglaban en una de las entrevistas que sostuvo con el entonces gobernador la cual ocurrió en septiembre de 2016 en Ciudad de México José Juan Llanero Rodríguez le expuso que no solo no se había regularizado la sustracción de los 350 millones de pesos sino que el asunto era francamente complicado pues el destino de ese dinero estaba vinculado a operaciones personales del gobernador y operaciones de Moisés Manzur Cisneros y de otras personas por lo que era evidente que la ausencia de un procedimiento para regularizar la situación encargaría un problema gravísimo según refiere José Juan Llanero Rodríguez en su declaración una semana después de la entrevista celebrada en septiembre en la Ciudad de México Javier Duarte de Ochoa le llamó a su teléfono celular para decirle que él ya había solucionado el asunto desde el sistema bancario había evidencia de esas transacciones efectuadas desde la Secretaría de Educación de Veracruz todas desde el 23 de diciembre del 2012 depósitos hechos hacia diversas empresas receptoras cuya suma era de 350 millones de pesos situación que podía ser fácilmente corroborada a través de los estados de cuenta de las empresas dispersores aunado a lo anterior José Juan Llanero Rodríguez le externó a don Javier Duarte de Ochoa que esa transacción pudiera comprometer mucho más su posición más allá que una simple extracción de recursos aleatoria por parte del gobierno del estado ya que las empresas tenían acreditado que el dinero es decir los 350 millones de pesos las empresas de factoraje lo habían enviado a consorcio Prades y a Terra Desarrollo Sin Movilidad únicamente honorable que se bien a continuación pregunto a los abogados de pensiones ya que el señor fiscal lo ha manifestado ya les entregaron las copias de los documentos que tenemos hasta ahora en el tribunal así es señor abogado el tribunal respetuosamente creo que a continuar les solicito cinco minutos de receso porque necesitamos platicar con nuestro patrocinado para nosotros necesitar una situación para ver qué asistir va a subir muy bien permítame un instante nos falta alguna información de su dirección electrónica fax teléfono que nos hagan favor de proporcionarla si no creo que en el escrito nos hace falta que es la proporción gracias en el memorial presentaba esta publicación donde el requerido nos propone con sus abogados detentores que indica como dirección para la identificación de la notificación el correo electrónico tiene algún número de pax muy bien bien le voy a dar alguna explicación de lo que sigue a partir de ahora en primer lugar tenemos que ver si confirmamos el lugar en donde usted quedaría detenido mientras llevamos a cabo ese trámite de extradición entonces vamos a verificar eso intenten confirmar ese lugar o tenemos que lo ubiquen en otra parte segundo de acuerdo a nuestras leyes usted tendría que quedar detenido hasta que nosotros podamos tener oportunidad de examinar toda la documentación que vayan a mandar y hasta que se resuelva en definitiva sobre esta petición de extradición de acuerdo a nuestras leyes no les podemos dar ninguna clase de medida que sustituya esa petición en cuanto al tiempo de acuerdo al tratado de extradición que hay entre Guatemala y México nosotros tenemos que comunicarle oficialmente al gobierno de este país que usted ya fue detenido y a partir del instante que ellos reciban esa comunización oficial empiezan a contar el plazo que está previsto que es de 60 días el tratado dice 60 días naturales entre nuestros medios no usamos tanto la palabra días naturales usamos días hábiles o en todo caso cuando es de lunes a viernes días efectivos tampoco en este caso nosotros vamos a entender como días naturales corrido todo el tiempo incluyendo sábado domingo días efectivos etc entonces son 60 días contados a partir del instante en que la embajada reciba esa comunicación oficial de parte nuestra para que ocurra esto pues tiene que haber un trámite digamos burocrático digamos de aquí mandamos la notificación a la secretaría de la corte de ahí va a relaciones exteriores ahí tiene su procedimiento interno y al final va a dar la embajada tarde eso según esa experiencia unos 15 20 días a veces y es el mar depende de ahí muchas circunstancias que no aumentan o acortan ese tiempo entonces en caso que transcurran esos 60 días si no nos presentan esa documentación pues el tribunal tendría que ordenar su libertad si la presentan dentro del tiempo nosotros convocamos a una audiencia en donde usted va a tener oportunidad de presentar alguna documentación que pueda digamos ayudar digamos a que podamos tomar alguna decisión sobre esto vamos a examinar ahí los documentos que presenten y pues tomaremos las condiciones que corresponden en cuanto esto ocurra cuando hagamos esta audiencia resolvemos y contra esa resolución pues empiezan a darse todos los recursos que están previstos hay una apelación que es el único recurso que está en la ley reguladora y pues de ahí siguen todos los trámites correspondientes estamos hablando con nosotros un trámite que va a durar por ahí de unos tres cuatro meses un aproximado digamos este sería el procedimiento normal en estos casos y pues también hay otra posibilidad y es esta de acuerdo al artículo tercero de la ley reguladora del procedimiento de la tradición y también de acuerdo al tratado mismo que tenemos con México también es posible que se pueda dar una aceptación voluntaria de su parte para que sin necesidad de todo ese trámite nosotros podamos digamos ordenar que se le entreguen inmediatamente o sea sería digamos una sumariamente su entrega ¿no? ese sería el caso nosotros en nuestro medio le llamamos a esto allanamiento en el tratado se le llama aceptación voluntaria de la solicitud de extradición la decisión sobre si usted acepta esto pues es únicamente subir usted tiene derecho a consultar qué puede hacer si hacemos el trámite ordinario o si usted se allana o si usted acepta voluntariamente que se le entregue a su país así que como lo dijo el abogado le podemos dar un tiempo para que usted lo consulte y entonces vamos a ver en dónde sería el problema un lo es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de que esto ocurra, solo quiero preguntarle, aunque su detención ha sido bastante pública, no obstante ello, le pregunto a usted porque está en la Convención de Viena, si usted quiere que le hagamos una comunicación oficial a la embajada o al consulado de su país para que le preste alguna asistencia. Estoy bien, gracias. No quiere usted. Mi gobierno está totalmente enterado de la situación. Inclusive en el momento de la detención estaban presentes integrantes de la Procuraduría General de la República de México y de la Policía Federal, con lo cual entiendo que México está totalmente enterado de la situación y de la circunstancia. No creo que sea necesario el hecho de enterar a mi país cuando está enterado puntualmente desde el momento de la detención. Muy bien, entonces vamos a dar el receso y cuando estén listos, nos salen. Muchas gracias. 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 Bueno, pues ahí la primera audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, le hemos mantenido informado. Hasta el momento vamos a este pequeño receso en el que él tendrá, como lo dijo el juez, la privacidad de hablar con sus abogados para ver si acepta o no de manera voluntaria la extradición a nuestro país. De no ser así, el juez se lo indicó, habrá un proceso que podría tomar 60 días hábiles o naturales y tras ello iniciar todos los trámites, el papeleo, la parte burocrática de la extradición a nuestro país. Rápidamente, como comentario, había tanta gente queriendo acercarse al exgobernador que al momento de ingresar a esta su primera audiencia perdió los zapatos. Dicen que se mostró solamente en esos momentos risueño con la audiencia. Y otra cosa importante que poco se ha comentado es que iba con grilletes en las manos y en los pies y como lo pueden ver ustedes en pantalla o lo pudieron ver, traía también un chaleco antibalas para resguardar, por supuesto, su integridad. Con esto, con esto nos despedimos. Soy Gaby Tlaseca, son las 3.31 de la tarde, siempre es un gusto estar con ustedes y algunos otros detalles también cuando se le pregunta a él sobre su aprehensión. Bueno, se le piden datos personales, soy casado, 43 años, doctor en economía, se nota, ¿verdad?, que se le da la cuestión de los recursos, exfuncionario público y reitera, ratifica frente al juez, que estuvo seis meses, seis meses en Guatemala, en aquel país, y luego cuando le piden que necesiten una identificación oficial de su parte, dice que ya mostró su pasaporte frente a algunas autoridades. Lo que todos nos preguntamos es, ¿qué pasaporte? ¿Pasaporte falso? ¿Pasaporte verdadero? ¿Pasaporte de los que falsificó? Bueno, yo creo que esos son de las incógnitas que ya le iremos platicando en el transcurso de esta tarde a través de Excelsior Televisión. Bueno, hay cosas también interesantes, este juez en Guatemala le dice que puede guardar silencio frente a los cargos que se le imputan, que al fin esos cargos tendrá que librarlos en el país vecino, en México, así que bueno, pues hasta aquí un breve recuento de lo que ha sucedido hasta este momento. Le digo, no se despegue de la pantalla de Excelsior Televisión, habrá mucha más información de esta primera audiencia de Javier Duarte allá en Guatemala. ¡Gracias!